El 9 de enero de 2016 a la 1 y 20 de la madrugada ardía el centro transmisor de San Isidro en la provincia de Santispíritus. Sin embargo, aquel incendio que durante varios días dejó sin señal televisiva a cinco de los ocho municipios espirituanos provocó que, contra todo pronóstico, este territorio se convirtiera en un referente nacional para la transición de la tecnología analógica a la digital. Visiones subió hasta la loma de San Isidro para contrastar pasado y presente. San Isidro contaba con cinco transmisores de televisión analógica y un transmisor de televisión digital de forma experimental. La señal debía regresar lo antes posible a las pantallas espirituanas. Antes se ejecutó la construcción de un local estructuralmente superior y se acondicionó el nuevo centro para que Santispíritus fuera la provincia en disponer del primer transmisor de televisión digital más potente de Cuba. Por su obtención geográfica, el municipio especial Isla de la Juventud también se incluyó en el proyecto de informatización de la sociedad que prevé a largo plazo y a todo lo largo y ancho de Cuba la transición de la televisión analógica a la digital. El impacto en Santispíritus alcanzó dimensiones sociales cada vez mayores. Finalmente, en agosto de 2019, Radio Cuba apagó en Santispíritus el transmisor analógico del canal educativo. La provincia a partir de ahí fue priorizada en la venta de cajas decodificadoras por la necesidad, por el salto a la televisión digital que nosotros nos habíamos propuesto. También fue priorizado los sectores más desprotegidos que estaban en la asistencia social. Se les fue entregado un módulo completo de cajas con antenas y demás, o sea, totalmente gratuito por la asistencia social. Cuatro años después, los transmisores de San Isidro se operan incluso de forma remota desde la dirección provincial de Radio Cuba. Más, las brigadas de la división territorial también desafían una pandemia de alcance global para continuar expandiendo la señal televisiva. En el municipio de Tinidad, en la Loma de las Vigías, se instaló un transmisor de alta definición. Instalamos otro transmisor de alta definición en el municipio de Aguajay, en la Loma de las Llanadas, e instalamos dos transmisores, uno de alta definición y uno de definición estándar en el municipio de Fomento, en la torre de Loma Alta. La provincia de Santispíritu en estos momentos cuenta con la televisión de definición estándar con una cobertura de un 100%. San Isidro marcó la pauta. Sin perder de vista el pasado, los técnicos de Radio Cuba vigilan hoy los modernos transmisores que cubren el espectro de Santispíritus, unas veces de forma remota, otras desde lo alto de una torre. Esos hombres también aseguran que la imagen y el sonido de los medios de comunicación lleguen con nitidez hasta todas las casas.